Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Cris, 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 cuánto te queremos. Y es que Cris Claremont es a la Patrulla X, Loque Velázquez, a las meninas. Un gran guionista que siempre hizo tándem con magníficos dibujantes como John Byne, auténtica estrella de este mundo, recordado por las grandes visiones que ofreció de historias de superhéroes como por ejemplo la de Hulk, la de Superman, y por supuesto por la creación de un equipo de superhéroes realmente peculiar que se llamaban los Next Men. Y por supuesto no nos podemos olvidar lógicamente de la Patrulla X. El caso es que la editorial Panini rescata una gran historia, la imposible Patrulla X, el fin de la historia, escrita por el mencionado escritor que es precisamente el que mejor conoce los entresijos de este peculiar equipo. Y de equipo a equipo, y tiro porque me toca, ya que la historia que les proponemos arranca con un partido de béisbol amistoso entre estos amigos mutantes dirigidos por su voz de la conciencia, el profesor Xavier. Con lo que podemos decir una vez más que la profundidad no está reñida con la amenidad. Las mejores viñetas de este ejemplar ilustrado por Alan Davis son las que cuentan una escena de gran belleza entre el católico rondador nocturno que aparece rezando al Señor y tormenta, en la que éste se lamenta por no haber podido salvar a todos, tan solo algunos, de una catástrofe. Y ella le dice que no se culpe. En ese momento, gracias a un proyector de hologramas que se llama El inductor de imágenes bailan una especie de vals en el aire a los Superman, en unas viñetas tremendamente románticas. Y es que este ejemplar, pues de alguna manera tiene en cuenta la dimensión religiosa y está presente entre batalla y batalla, pues estos héroes, capitaneados en esta ocasión por Lobezno y Rondador Nocturno, se refieren a la villana de turno como una deidad, como una diosa casi demoníaca, diciendo lo siguiente a Logan. Pero en un espacio tan reducido, no podemos hacer muchas cosas, Logan. Sabia, la villana, conoce nuestros poderes, capacidades y puntos débiles. En otro momento, vemos que dentro de la bestia de Lobezno se esconde un alma sensible y tierna capaz de abrazar y decir lo siguiente. Podrás ser la chica con la vida que fue tuya, de buen principio, para poder disfrutar del milagro de nuestra existencia. En cuanto a las portadas alternativas, aparece en una de ellas Logan con el torso descubierto, que de alguna manera podemos decir que roza el realismo, que hará las delicias de los seguidores del héroe y del club de admiradoras de Lobezno, entre las que se encuentra mi hermana. Si te gustó este comentario, quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVox Cine Libertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.